Este era el panorama minutos después, que una pared colapsara producto de un deslave de tierra y cayera encima de una humilde vivienda, en la zona de alto riesgo de deslave conocida como la bajada de los mangos, ubicada detrás del proyecto Madre de Dios en la sabaneta. Aquí camas, ropero, TV y mudadas quedaron bajo la tierra, que colapsó producto de las lluvias que han caído en todo el país. En este derrumbe, no hubo víctimas mortales. La propietaria de la vivienda, René de los Ángeles Guadamus, explicó el momento y angustia que pasó. Entonces, y una vecina que estaba aquí conmigo, cuando escuchamos solo, estaba lloviendo y escuchamos que comenzó a tronar, pero el zinc. Pensábamos que estaban tirando piedritas, cuando en una de esas solo miramos pues que el trueno, que todo se venía para abajo. Fue algo pues rapidísimo. Y estábamos a la hora de la lluvia cuando comenzó pues este, que se cayó la pared. En ese momento buscar a mis hijos, buscar a mis hijos que estuvieran los ellos y bajarlos y salir. Porque completamente pues todo se barató, se quebró. Sí, lo perdí todo. Adiós, llamamos a los bomberos, los bomberos vinieron, nos vinieron a apoyar. Ya vino la policía también a ver. Lo único que quedó ahí enterrado fue un perrito. Un perrito fue, ahorita un vecino me acaba de traer esto, me secó esto pues para, me dio este, a ver si puedo hacer un bajarete abajo. Y pues pueden ver aquí pues cómo quedé. Aunque todos daban por muerto a la mascota de la casa, horas después Doofy, como le llaman, apareció mojado y con hambre. Todo indica que su instinto canino fue huir al momento del derrumbe. A pesar de eso, Rubén Fernández del Sinapred aseguró que han tratado de explicarles a las familias de esta colonia que están en una zona de alto riesgo de deslave. Bueno, nosotros lo tenemos contemplado como una zona de riesgo alto en cuanto a deslizamiento. Podemos observar que la emergencia que hubo hoy y el colapso de la pared, pues eso nos da y nos identifica de que esta es una zona alta de riesgo en cuanto a deslizamiento y derrumbe. ¿Cuál es el paso que ustedes tienen como Sinapred? Bueno, nosotros hemos venido trabajando con la comunidad en cuanto a las medidas de mitigación, en cuanto a los planes de prevención que debemos de tener. Es por eso que trabajamos en cuanto a día a día, ¿verdad?, con los simulacros. Dándole entender a la población de que cómo debe de utilizar sus rutas de evacuación, sus zonas de seguridad y plantearlas directamente a las familias. Es el plan familiar también que echamos a andar desde el Sinapred a los municipios y de aquí a los municipios, a los barrios y territorios con el fin de que no haya muerte. Ese es el objetivo principalmente de un plan familiar y aquí pudimos observar que a pesar de todo, pues no tuvimos una fatal verdad, este desenlace en cuanto a la muerte de alguna persona. Al lugar, se presentaron autoridades municipales y hasta diputados, pero hasta la tarde de ayer, la familia no había recibido ninguna ayuda, solo la solidaridad de vecinos y algunos granadinos. Para Canal 5 de Telecadera, nada informó Ángel Martínez.